El destacado periodista, conocido mundialmente por ser una de las personas más aguerridas, más confrontativas al momento de realizar una entrevista, habló de las dolorosas experiencias que vivió en una escuela religiosa. Hablamos nada más y nada menos que el reconocido periodista mexicano Jorge Ramos, quien ha realizado una impactante revelación sobre su niñez en un nuevo libro el cual tituló Así veo las cosas. En el libro, Ramos narra su experiencia como estudiante en un seminario católico donde afirma haber sufrido maltrato físico por parte de los sacerdotes. ¡Wow! ¡Qué triste! Además de eso, Ramos ofreció una serie de declaraciones más impactantes y también hablaba que nos pegaban en las manos y en otras partes del cuerpo. O sea, hablaba de todos estos maltratos. ¿Qué recibió este Jorge Ramos? ¿Qué decir, señores? Miren, cuando hablamos de este tipo de cosas, los abusos, no estamos nunca exceptos de nada. Por ejemplo, usted se ha fijado que muchas informaciones tristes donde los padres abusan de los niños, que la madre, que demás y eso. ¿Y qué decir, independientemente de todo, de que a quien les habla le consta que las iglesias, los seminarios y demás hacen un trabajo incumiable en la sociedad dominicana? Sin embargo, eso no quita de que en algunas ocasiones sucedan hechos donde personas abusen de diferente modo. En este caso, Jorge habla del maltrato físico. En otros casos, Jorge, hay personas que no han corrido la misma suerte que tú porque han sufrido maltrato sexual, agresiones sexuales y demás en esta escuela religiosa. Qué bueno que haces tu libro para que eso pueda quedar plasmado y que de esa forma se pueda, podríamos decir, hablar de una realidad tangente y latente como es el abuso infantil. Fíjense que hoy, precisamente, se conmemora el día de la lucha contra el trabajo y el abuso infantil y por eso se ha realizado aquí en la Catedral de Santa Ana una eucaristía en varias entidades están trabajando en eso. Y digo que bueno que puede plasmar en un libro porque ojalá eso pueda evitar en el mañana por lo menos uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete casos de violencia y quién sabe cuánto. Lo importante de todo es que Jorge ha podido superar eso, ha podido sobresalir en el difícil mundo de la comunicación y Jorge Ramos se ha consolidado como toda una estrella, como dije en la introducción, con capacidad internacional. Bueno, sí, es impactante saber estos datos de este periodista bien destacado a niveles internacionales Jorge Ramos, donde él ahí deja plasmado esa parte oscura de su historia a nivel personal, donde en un, ¿cómo se llama eso? ¿En una iglesia o...? En un colegio religioso. En un colegio religioso, él sufrió maltrato físico, me imagino, era que le daban golpes y etcétera. Entonces, son cosas verdad que mucha gente ha vivido ese tipo de situaciones, más cuando está vulnerable en un colegio o en un sitio donde no están sus familiares. También ustedes saben que antes, no sé ahora, pero antes se usaba mucho que los papás te decían, te decían a los profesores, déjole y no le pare. Un reglazo. Mándole, mándole, mándole con tres puestazos a la calle si se puerta mal. Bueno, por lo menos aquí en República Dominicana, pero me imagino como Jorge es caribeño, es de Latinoamérica, me imagino que eso era una costumbre, no solo de República Dominicana, sino de Latinoamérica completa. O sea, esa cultura de que los profesores cocoteaban. Sí, la cocoterapia. La cocoterapia en aquella época que era más... Todavía yo creo que es factible en este tiempo, yo creo. Un tanto quieto poco. Yo entiendo, pudiera ser eso también y quizás Jorge lo encontraba mal o no sé, o quizás abusaron ya de una manera bien fea. Pero ustedes saben que antes se usaba mucho eso, antes los papás o los profesores, los tutores, los maestros, no hablaban mucho con los estudiantes. Antes era el ping-boom. Y una vez. Y ya, ¿me entienden? Entonces, hay muchas cosas, sí. No, mira, y realmente impacta, porque para que tú veas, a veces uno no se imagina que personas así como el todo, el éxito que han tenido y todo eso, lo que han pasado en su niña, en este caso, su crecimiento. Entonces, es algo que no es un secreto, pasa mucho, porque como mencionaba Angel, ya ese tipo de colegios que son católicos, religiosos, son un poquito más duros, más estrictos. Y él mencionaba también en la nota de que también su papá era una persona bastante dura y estricta con él. Entonces, hay metodologías que en ese tiempo eran las que supuestamente funcionaban para mantener al muchacho por el camino correcto. Entonces, ya ahora ha variado mucho realmente eso. Entonces, es bueno que él comparta su historia, lo que él pasó, porque actualmente todavía existen ese tipo de enseñanzas para mantener lo que es el régimen, la mano dura a algunas personas, pero no llegar al extremista de daño físico, en este caso, para que esa persona sea corregido. Entonces, qué bueno que él lo compartiera, algo que uno jamás se imaginaría, que personas sí pasaron por eso. Muchas de esas personas que vemos en pantalla, en este caso, en ese ámbito, tipo Telemundo, Univision, todas esas cadenas de allá, han pasado por una etapa de crecimiento y desarrollo y por cosas que han decidido compartir. Y qué bueno que dentro de ese libro él ponga de moraleja eso que a pesar de que otras personas que han pasado por eso como que se rinden o muchas veces se quitan la vida, porque no aguantan eso, él le ha podido superarse. Tenemos una llamada. Hola, hola, buenas. Salud. 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 A propósito de ese tema, muy interesante. Ajá, cuéntame. Yo viví una mala experiencia. ¿Con qué? ¿En una escuela religiosa? Yo fui violado. ¿Cómo? Pero fue por un familiar. ¿Por un familiar? Sí. ¿Cómo así? Mi tío me violó cuando yo tenía... Ay, Dios mío. Nueve años. Me mandaban con él. Ay, Dios mío. Me mandaban con él al cartelcino. Me apena decirle, pero... Cuando me llevaba al cartelcino, por ahí mismo abusaba de mí. Wow. Terrible. Dios. Sí, tú sabes que son situaciones que pasan mucho eso. Todavía, o sea, yo he conocido muchas personas que han pasado por esa situación similar de violencia de un familiar o de un amigo de los de los padres. ¿Entiendes? O sea, son cosas que han pasado, han pasado mucho, pasaba mucho antes. Quizá ahora los padres tengan un poquito más de cuidado con eso, con no dejarle a los niños a todo el mundo, tú sabes, pero antes sí se veía mucho eso. Porque antes había una confianza de... Sí, porque fulano el tío, fulano el primo. Ya traelo, llévalo, tú sabes. Y yo he escuchado no solo el señor, sino mucha gente, mucha gente. Ay, Dios mío, pero esas cosas de niños, es un tema que pone a uno como tan sensible, porque estamos hablando no de cualquier cosa, tú sabes, estamos hablando de... La inocencia de un niño. Y yo... Y yo...